El lugar del doble atentado suicida que provocó la muerte de 97 personas este sábado en Ankara fue zona de homenaje este lunes. Se trata del peor ataque en la historia de Turquía. Sucedió este sábado cuando miles de militantes provenientes de todo el país se preparaban para manifestar a favor de la paz. El atentado aún no ha sido reivindicado, pero este lunes el primer ministro turco afirmó que el grupo yihadista Estado Islámico es el principal sospechoso. El ataque reavivó la indignación contra el presidente islamo-conservador Recep Tayyip Endorgan y su gobierno, acusados por el principal partido procurdo del país de no haber garantizado la seguridad de la manifestación.